buenas gente bienvenidos al canal y hoy venimos con otra figura pero antes de nada suscribíos para no perderos nada porque estamos on fire y la figura no es otra que el doctor king de la película django desencadenado por red man toys si alguien está interesado en las figuras de esta película que sepáis que presentó ya tiene lanzadas dos django y calvin candy dejaré las fotos por aquí en cuanto al esculpido no termina de convencerme yo no veo aquí al actor el esculpido está muy bien hecho no tiene nada raro un ojo así para allá o para acá o una desproporción pero no termina de clavar al actor parece que los ojos se los han hecho un poquito más juntos de lo que deberían lo que sí me llama mucho la atención es la ropa el traje se le ve una confección fantástica le queda con un guante luego ya veremos cómo llega porque algunos parece que es la ropa les sobra por todas partes y se les escurre y en la parte de accesorios tenemos una peana muy básica con el nombre doctor solo tres manos intercambiables un rifle y un revolver es muy escueta en cuanto accesorios pero yo creo que compensa en lo que vemos de la figura que se ve de bastante calidad solamente queda ahí el puntito ese de que no termina de clavar al actor pero en conjunto yo creo que se ve una figura muy buena y el bombazo que nos trae sus su toys es carnicero de la serie de the boys se han filtrado este par de imágenes y espero que eso signifique que patriota está cerca suscribíos para estar al día y no os perdáis nada darle like si os ha gustado y nos vemos en otro vídeo adiós